Perdonos y fiestas de aguardar Media vida en cada intento Y la otra media en tu notas de edad Ya es un clásico Seguir la zanahoria Con tu aliento aquí de atrás Un desorden milimétrico Se acercas al hogar Llevo a cabo mi propósito De ser cuchilla y presa Anapar no es tan trágico Jugar con la visión Y heredar su soledad Cabrón, Tingo, la puta piel de gallina Rompiendo su silencio Muñecas de hielo Testigos de este encierro Tan largo el duelo que al final Casi lo confundo con mi hogar Rompiendo su silencio Muñecas de hielo Testigos de este encierro Y fue tan largo el duelo que al final Casi lo confundo con mi hogar Grande, Lucio, grande Grande Muy buena Esa canción, tío Es que Betú está en la polla, tío Y bueno, tocaron aquí con los de Murcia Traigo el carrete velado Es pronto para la necia Y tarde para irnos sin tactos Que hay que hacer Que hay que hacer Ahora que todo Joder, lo cuesta De tal, dime que te sabes algo, cabrón Creo que sí, ¿no? 27 años de soledad Edad de recapacitar Quitarme con cualquiera Era suficiente la verdad Dame paz que pido guerra Guerra está Una sirena Enamorada del viento Entonces me dio la pena Hostia, pero eco, eco De hace ya, ¿eh? Esos que se dan sin preguntar Sin miedo He dormido en lunas de cristal Me recuerdo Perdón y a la vez loco de atrás Perdón y a la vez loco de atrás Sin miedo He cogido la maleta Camisetas, pantalón Y un jersey por si refresca He contado las palabras Que me faltan por cantar Y aún olvido alguna letra He comprado mi billete Con destino por fijar Y dejé la puerta abierta He corrido demasiado Y ahora no puedo parar Y mi voz reúta Contra el mar Venga, ahora prueba de oro Hombre, que no El vídeo lo subo Y lo voy a llevar Conciertos privados Para actos de ilusión Hombre, que no Pero me tienes que tocar Mediterráneo Venga, tú puedes Con esta te coronas, cabrón Con esta me haces El murciano más feliz del mundo Esta no te da de esperanza Porque no me va a dar Dime este acorde Como es coño Quizá porque mi niña Sigue jugando en tu playa Y escondido tras las calles Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Grande Guardo amor, juegos y penas Ahí Porque en la piel tengo el sabor Amargo de tu llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos De Algeciras, Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventuras Con más profunda y oscura A tus atardeceres rojos Me acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Olé Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Casi te vas después de besar Mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Es como una mujer Perfumadita de brea Que señora Y que se quiere Que se conoce Y se teme Si un día Para mi mal Viene a buscarme La parca Ay, Lucía, adiós Hostia, Lucía, por favor Vuela esta canción Está muy alta Para ti, Lucía La más bella historia de amor Que tuve y teme Es una carta de amor Que se lleva el viento Hoy busco en la arena Una luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez fui Un ave de paso Lo olvidé panidad En tus brazos Si alguna vez fui Si alguna vez fui bello Y fui bueno Fue enredado en tu cuello Si alguna vez fui sabio En amores Lo comprendí en tus labios Cantores Si alguna vez Si alguna vez amé Si algún día Después de amar Amé Amé Fue por tu amor Lucía Lucía Ole Adiós Amor mío No me llores Volveré Antes que De los sauces Caigan las hojas Piensa en mí Volveré A por ti Pobre y feliz Separó su reloj infantil Una tarde Plomiza de abril Cuando se fue A su amante Se ha echitado En tu huerto Hasta la última flor Hay un saúl Que está en la calle mayor Para Penélope Vale Ahora puedes hacerme feliz Con la última Y ya no te pido más Ya no te pido más Quiero que no me abandones Amor mío Al alba Al alba Al alba ¿Te suena? Claro que me suena Hombre no sé Ya sé Pero ese cabrón Que sabe sacarla Digo Exactamente Quiero que no me abandones ¿No? Amor mío Al alba Creo que está más arriba No, es aquí ¿Es ahí? A ver Píllala desde el principio Sí, sí Si te dijera Amor mío Es que yo recuerdo Que a usted era bajo Era un poco bajito ¿No? Por eso está baja Si te dijera Amor mío Que te ama La madrugada No sé Qué estrellas Son estas Que quieren Como amenazas Y sé que Sangra la luna Al filo de su guadaña Al filo de su guadaña Para coles Eh Conciertazo privado Muy buena Lucio Enhorabuena De artista a artista Mis dieces Hasta el promo Hasta el promo Hasta el promo La vida La vida La vida Conocí Mujer igual a la placa Por el negro Por el negro Por el negro de Havana De bendísima mulata En libras de piedra y hueso Cuarenta Cuarenta kilos de salsa Y en la cara Dos soles Que sin palabras Hablan Que sin palabras Hablan La flaca duerme de día Dice que así El hambre engaña Y cuando cae la noche Deja bailar Y bailar Y bailar Y tomar Y tomar Una cerveza Tras otra Pero ella Nunca engorda Pero ella Nunca engorda Por un beso De la flaca Daría Lo que fuera Por un beso De ella Aunque solo Uno fuera Un beso De la flaca Daría Lo que fuera Por un beso De ella Aunque solo Uno fuera Aunque solo Un tonazo De la recámara Bueno Dile a la gente Dile a la gente Cual es tu YouTube O tu Twitch Para que la gente Vaya a verte Hazte promoción Lucius Si no En el Twitch de Lucius42 Lucius42 Señero Bueno Lo voy a poner En el título del vídeo Artista Murciano Escupe olivicas Gracias 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 Gracias